Miren, en este tema que ya les platicaba es un tema delicado, el aumento del suicidio entre jóvenes se suma otra alarmante estadística, los que buscan en internet métodos para acabar con su vida. Vamos a ver de qué le estoy hablando. Jóvenes entre los 16 y 24 años buscan instructivos y consejos para suicidarse a través de tutoriales y páginas de internet durante la época navideña. Las cosas extraordinarias que vemos acá es que la gente busca por internet cómo suicidarse, hasta tutoriales buscan, yo creo, para buscar qué tipo de sustancias se encuentran y las buscan intencionadamente con el afán de quitarse la vida. Durante esta época aumentan 33% las consultas e internamientos en urgencias por personas que intentan suicidarse. La mayoría son jóvenes, los pacientes que son internados por estos intentos aceptan que conocieron por medio de internet los gramos necesarios de medicamentos para quitarse la vida, así como combinaciones de dosis de fármacos o sustancias que son de fácil acceso en el hogar. Número uno, fármacos. Ese es la que se va a llevar la mayoría del porcentaje, dos o tres veces más a otro tipo de sustancias. Por ejemplo, la sosacausica o lejía que pudiéramos tener ahí en la casa también o raticidas que pudieran también ellos conseguir. Los principales ingredientes que son empleados por los jóvenes son fármacos prescritos compuestos por antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos y otros de uso común como son multivitamínicos, analgésicos y antiinflamatorios. El médico enfatizó que los pacientes en su mayoría están bajo tratamientos psicológicos y psiquiátricos, por lo que recomendó a las familias de estas personas lo supervisen ante los riesgos de intentos suicidas en esta época. Pacientes que estén bajo tratamiento psicológico, tratamiento médico específico, aquí una de las consideraciones es supervisar. Supervisar a esos pacientes, está bajo un tratamiento antidepresivo, entonces voy a vigilar que esté tomando adecuadamente los medicamentos, porque es la fecha en la que te caen las emociones. Un tema muy delicado, hay que estar en contacto y hablar con nuestros hijos para saber qué es lo que está pasando con ellos.